Música Muy bien, en este proyecto, que es su proyecto, es fundamental poder entender a plenitud el lugar. El lugar que tiene factores en el entorno que son determinantes para que el territorio sea exitoso. Si podemos entender la orientación del sol, si podemos entender la orientación del viento, si podemos entender los edificios que nos quedan hasta los lados al frente, si podemos entender la ley de condominios, si podemos entender la privacidad y el flujo del tránsito y el audio, podemos entender cuáles son los elementos que debemos aprovechar y tomar en consideración para que este proyecto vaya por el camino más conveniente a nivel de precios y estructuras. Elevando la calidad de vida, tanto del primer nivel, que el propósito es una vivienda, una de sus viviendas según su gusto, así como también el segundo, el tercer y el cuarto nivel del roof. Es sumamente importante saber que cuando tenemos dos usos mixtos, uno comercial y el otro residencial, la estructura debe de compartir actividades. O sea, sabemos que el primer nivel, la distribución va a ser totalmente diferente en función a la casa, y que los niveles siguientes van a ser otro, pero ese pórtico estructural debe de coincidir, de manera que el concepto abierto se ve tanto abajo como nos diva, y así podamos mejorar el precio de la estructura. Otra cosa también importante es saber que en esta edificación también vamos a tener un edificio a la derecha que tiene ventanas importantes. Esas ventanas no pueden tener coincidencia con el tema de la nueva edificación, ya que se rompe la privacidad. También entender que todos los espacios húmedos aquí van a estar orientados directamente al sol, que todo el tema de los suministros, tanto eléctricos como sanitarios, van a tener ubicados en un solo muro húmedo, y que el roof va a ser ese espacio social que va a ser corazón de la edificación para el tema renta. Ya para el tema vivienda se va a desarrollar según sus gustos. Entonces, es sumamente importante también tomar en consideración que la plástica del edificio, el esquema, el concepto de diseño, tiene como objetivo dos cosas. Que a través de un concepto abierto, estos apartamentos, para los estudiantes, todas partes tuyas, salgan a un mejor precio, y que se perciban más grandes, que se perciban más abiertos, y que la casa tenga total independencia con lo que pasa arriba. O sea, una cosa es que tengamos un objetivo de negocio arriba, en los apartamentos, y otra cosa es que la casa tenga abajo un objetivo de vivienda. Tienen que ser totalmente independientes. Cada uno tenga un nivel de privacidad en términos físicos, en términos visuales, en términos auditivos. De manera como dicen popularmente, estemos juntos pero no devueltos. Entonces, esto va a ser que puedan aprovechar al 100% el espacio que tienen hoy ya en la vivienda. También entender que las estructuras tienen también que tener una integración interior-exterior con ese espacio, en función a lo que se permite hacer en ese suelo. Entonces, en la distribución del primer nivel, si se fijan, aquí en esta distribución vamos a tener varias áreas. Entre ellas las vamos a agrupar entre las áreas sociales y las áreas semisociales. Y si se fijan, la entrada principal va a tener una sala mixta con concepto abierto que va a unificar palotinamente con la parte de la marquesina, el acceso privado. Ahí vamos a tener un cierto grado de seguridad. Cuando vamos adentrando a la casa vamos a tener las habitaciones y también vamos a tener un comedor con un área de terraza que tienen vinculación a un mismo baño. Ayuda muchísimo el tema del concepto abierto porque la ubicación de la cocina existente va a tener el mismo lineamiento junto con el baño. O sea, vamos a tener una misma canalización de la parte del agua. En el segundo nivel, por ejemplo, ¿qué es lo importante? Vemos cómo en dos alas se va a distribuir todos los diseños. Vamos a tener en la parte de estudio 2A, 2B, 2C, 2E y 2T. Todas las partes de estudio, cada uno va a tener el espacio necesario para que un estudiante pueda desarrollarse. Un área para cocinar, un área para comer, un área de sala, un área para estudiar, un área de clóset, un área de baño. Esto va a ayudar a que los espacios sean muy funcionales para el tipo de uso que se les van a dar y también podamos tener mayor cantidad de unidades. Al tener mayor cantidad de unidades que favorecen por su ubicación a ese nicho de mercado que son los estudiantes que están cerca de la zona, pues entonces lógicamente van a estar dispuestos un poco más, tanto para el mercado al pie como para el mercado internacional fundamental. También una de las cosas importantes que vimos en este proyecto es la gran cantidad de espacio que estamos aprovechando. Es prácticamente el 100% del terreno para el tema comercial, tanto en el segundo piso, tercer piso y en el roof. Si se fijan, en la parte exterior, en la propuesta exterior de la casa, lo que buscamos es que en la fachada, sea una fachada con secto abierto, una fachada moderna, pero que sea una fachada que aunque sea abierta, sea muy segura. Si tenemos mucho contacto visual con el exterior, más no aún físico, y eso es lo que hace que el proyecto sea exitoso. Ya en el roof, lo que buscamos es que tengamos un espacio social que al final lo estamos construyendo como sea, con el tema del último piso y aprovecharlo, y con esa viga perimetral hacer que la percepción del edificio sea más grande, más no aún el precio. Según el volumen de personas, calculamos que este va a ser el espacio estándar para que puedan hacer ejercicio, para que puedan tener una reunión, para que puedan hacer un cumpleaños, para que puedan invitar a sus familias, que mis amigos fuera, y participar en la edad social, ya que las unidades de los apartamentos son precisamente para los estudiantes. Pero aquí arriba tienen el espacio de una vez al mes, poder hacer una actividad. Y lo pueden usar todos. De manera que ese roof, ese techo, vamos a hacer estructuras que son muy efímeras, pero que sí responden a esa necesidad de que no usamos todos los días, sino que lo usamos en ciertos momentos del año.